Este meliponario tenemos alrededor de 200 colonias, pero hay más, o sea, tenemos otros lugares. ¿Y desde cuándo lo sientes? Pues ya trabajando son 35 años. ¿35 años? ¿Y qué especies de beja no más maraja que usted? Esa es captotrigona mexicana. ¿Y qué cantidad produce eso? ¿De miel cada colmenita? Pues por colonia a veces tenemos medio litro anual. ¿Es bueno? Sí, por colonia. ¿Cuánto cuesta un litro? ¿Cuándo lo pruebes? Pez mexicanos. Actualmente lo estamos vendiendo en 400 pez. ¿Cuánto tiempo? El medio litro. ¿Y él es el único aquí en la zona? Hay más apicultores que manejan en el mundo. Sí, hay más. Bueno, hemos hecho trabajo con la comunidad y hemos compartido semillas de este meliponario. Entonces ya tenemos más, más meliponicultores. Pues de mis abuelos. Ah, qué interesante, ¿no? Mis abuelos, sí. ¿Y en este mismo tipo de colmenas? Empecé con la apis un poquito y luego me paseé a estas. Sí, pero eso es lo que manejó mi papá. Entonces como él manejaba las apis, yo quise emprender el manejo de la meliponicultura. ¿Qué profesión tienes? Pues como perfil técnico terminado no la tengo. ¿Y Ancho? ¿Qué estaba estudiando? ¿Qué le gustó? ¿Y este economista? Ah, sí. El economista. Lo dejé por cuestiones de chamba. ¿Y a dónde vende la miel, cariño? Tenemos diferentes mercados, a veces locales, a veces regionales y a veces también en zonas, por ejemplo, de las ciudades como Ciudad de México. ¿Viene mucho turista acá? Sí, 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 hay mucho. ¿En serio que nos ha hecho por visitar? ¿Pero sobre todo extranjeros o nacionales? Nacionales y extranjeros han hecho por llegar acá. Sí, ya. Entonces hemos hecho pues trabajo. ¿Y ha ido usted a congresos de meliponas a otros países, solo en México? Pues solo en México. ¿Solo en México? Sí. Pues ahí está, mira, el trabajo. ¿Y las meliponas dónde están? ¿O ya se olvidó de las meliponas? No, las APIs. Es decir, las APIs, perdón. Esas quedaron, digamos, se dejaron de trabajar. Ya, ya nosotros ya no nos manejamos. O sea, me dedico al 100% a manejar. Ya. ¿Y aquí qué estás haciendo con estas cajitas? Estas son las cajas que te van a hacer para pasarlas a caja en las abejas. ¿Todas estas? No, nomás algunas que ocupo para revisar y analizar el trabajo que hace. Ah, ya tenemos una en caja ustedes. Acá tenemos todo el fondo a Margarita, la doctora que nos moquean especialistas en la beca. ¿Qué es eso? Ahora tenemos que estar en la brea, en la Argentina, que ya estoy quitando el espacio. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Sensacional, extraordinario. Yo me embriague viendo estas fotos también. ¿Tienes miel este rato? En este momento, muy poquita, pero sí tengo. Sí, la podemos ver y probar, ¿no? Sí. Muchas veces. Sí, ahí estamos. La orden, la orden. Sí, ahí estamos. ¿Por qué te has dedicado a esta raza especial de meliponas? Pues es más productora de miel que otras, es más manejable, es más de la zona. Yo creo que es, este, mi objetivo principal es el tema de la polinización. Entonces, por la cantidad de abejitas y yo, mis campos, pues requieren de ese trabajo de polinización. Entonces, pues realmente ya ellos forman parte de una familia conmigo. Entonces, pues en sí en sí ya es una pasión nada más, ya no siento que lo vea yo como un interés así de más, sino me gusta trabajar con ellos. Para los que no conocen el tema de la melipocultura, el trabajo de las abejas sin aguijón, es difícil, requiere, obviamente, como toda actividad, aprenderlo bien, pero es difícil poder, eh, aprenderlo con ellos. Sí, sí, es un poco difícil al principio porque, pues tienes que saber, conocer, por ejemplo, la vida social de las abejas, el ambiente, el cuidado. Y, pues no se deben de manejar en cualquier época, no recomendada del año, sino que tienen sus días y sus condiciones para poder trabajar con ellos. Una vez de que ya lo sabes, pues lo dominas y ya no es difícil. Hasta ahí, pues ya es muy fácil. Pero en tanto no lo sabes, pues comete uno muchos errores cuando sobre todo no te capacitas o no, 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 este, conoces el ramo. Entonces, pues, lo primero que puede suceder es que puedes echar a morir muchas abejas por el mal manejo. Recién nos comentaste que, bueno, hay que entender bien el ciclo biológico. Sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco el ciclo biológico de la melipona que manejas tú? Y, ¿cómo es también el ciclo de reproducción de, supuestamente, poder ir agrandando, sí, la cantidad de colonias de meliponas? Sí, pues ese es el, 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 dependiendo de la zona, nosotros tenemos cuatro tiempos en el año que podemos manejarlos. Tenemos, para hacer reproducciones, tenemos en épocas de, finales de marzo y luego en mayo. O sea, es revisar para hacer reproducciones. Si lo quieres hacer después, ya no es, este, recomendable porque dado que en mayo es la fecha de cosecha, tú le dejas muy poca reserva. Tú ya no podías estar haciendo divisiones con poca reserva. Siempre tratamos de cuidar que tenga alimentos. Entonces, pues en esa, en esa época para adelante lo que hacemos es cuidar que estén en buenas condiciones. Y, pues, nada más es lo que se hace. Perfecto. Muchos que, digamos, recorremos los distintos países, vemos que se están utilizando las cajas de madera para continuar con el tema de las meliponas. Lo veo, en tu caso, que son vasijas. Las cajas de madera están reemplazándose por un tema de comodidad y porque es después más fácil de reponer. Si tú tuvieras la oportunidad de tener las dos, ¿te seguirías quedándote con las de vasija? Sí, sí, porque aquí ya hicimos una, un manejo uniforme, el, la, la, bueno, nosotros le llamamos ollas de barro, tienen una razón de ser térmicos. Entonces, por eso... Que no, que la madera no lo es. Es correcto. La madera lo que tiene es que te absorbe mayor humedad en algún tiempo y es difícil que se, que se seque. Entonces, en consecuencia, crea un humo, un hongo ahí, si no lo sabes cuidar, si los pones en zona de humedad. Y hay años o temporadas que son más húmedos que otros, años. Entonces, a ver, o sea, es donde se obtiene ese problema. Perfecto. En cada colonia, en cada comunidad, ¿cuántos habitantes, cuántas meliponas tiene cada vacío? Pues, es, es variable, o sea, no todas las colonias tienen la misma cantidad de población. Todo depende el nivel que tenga de, de alimentos y sus condiciones. Entonces, nosotros tenemos el dato de que puede haber desde 500, 800, hasta mil abejas trabajando. Pero, puede variar, o sea, no es, siempre es muy exacto. Igual hay temporadas, temporadas que en automático bajan, es decir, en tiempos de invierno, pues baja la población. Porque no hay mucho movimiento en el campo, pues. Entonces, pues, están ahí, están por el frío, por ese tema. Y el ciclo biológico de la reina, ¿cuánto, digamos, dura, digamos? No, siempre, no siempre, ese dato no lo tengo bien definido porque en automático hay veces que la reina madre se hace su cambio interno y no lo podemos medir. Perfecto. No lo puedo medir. ¿Alguna característica en especial que nos quieras comentar sobre el tipo de trabajo con vasijas? Digamos, esto no lo fabrican ellas, si no se los generas tú como entrada de, como entrada, digamos, de ingreso y egreso a la vasija? Sí, tenemos una forma de poder hacerle el corte, según como nosotros veamos que así conviene. Entonces, le quitamos un poquito a la parte de la olla y siempre dejando que quede el hoyito, de manera que se pueda proteger de la amenaza de las moscas o de algún insecto que quiera dañar. Perfecto. Hemos ya calculado que tanto podemos dejarle. Si hablamos entonces de enfermedades o de plagas externas, ¿cuáles son las que ustedes tienen en este tipo de miriponas? Pues mira, las plagas principales, la lagartija por ejemplo, los afecta, esto amenaza mucho, porque pues diario se puede comer. También las arañas son una trampa que siempre todos los días va a estar ahí. Pues hay que hacer limpieza, estar haciendo aseo. Y pues en algunos casos las hormigas cuando no barrios o algo por el estilo hacen sus nidos y ahí se reproducen. Entonces, la abeja que cae, por el término de su ciclo, lo que hacen ellos se la comen. Entonces eso es lo que más amenaza. Perfecto, nos dijiste que medio litro o medio kilo? Medio litro. Medio litro por comunidad, sí, por colonia. Y en este momento que estamos en julio, ¿en qué época del comportamiento de la colonia estamos? Ahora está en un proceso de estar recolectando, está en un proceso de descanso. En un proceso de recuperación, porque acabamos de hacer, hace dos meses hicimos la cosecha. Entonces ahorita están en un proceso de reconstrucción, ya otra vez a llenar su miel, su polen. Entonces es lo que están haciendo ahorita. Perfecto, muchos que seguimos y estamos con el tema de apis, vinimos a aprender el tema de melipocultura. Y bueno, en el tema de apis conocemos mucho qué floraciones son más convenientes. ¿Cuáles son las que les gusta más acá en tu región o consideras que son más beneficiosas de flores para las meliponas que manejas tú? Es, este, es casi la mayoría de la vegetación que tenemos nosotros acá en el campo. La producción, principalmente la pimienta, el café. Este, hay arbustos también que no dan producción, pero dan néctar. Entonces, pues esa es la visita que hacen, por ejemplo, el aguacate, el capote mamey. Y tenemos acá unos árboles que se llaman litchi, no sé si lo conozcas. Sí, sí. Entonces, como tienen bastante flor, hay un piñón comestible que también da mucha flor que ellos visitan. Y así, pues, bastante plantas ellos visitan. Entonces, pues nos ayuda mucho a que ellos con eso recolecten. Y para finalizar, son dos vasijas. ¿Qué implicaría que la parte inferior es donde está la parte de crías y después la parte de arriba es donde empieza el tema de acopio y acosechar? ¿Cómo sería? Tenemos acá las vasijas y las podemos ver, pero... Por ejemplo, acá está el nido, que es el nido, el panalito, la reina y todo su... Y entonces nosotros, esta es la que usamos acá, así en vacío, es la que podemos obtener de acá, ya sea polen o la miel. Pero siempre se respeta que toda su reserva que tenga acá y todo el nido y la reina, pues ese se mantenga ahí. Perfecto. Y al momento de hacer la cosecha, tú retiras esta parte de esta vasija y pones algo para que ellas no tengan problema. ¿Le pones otra o...? Es muy rápido. Lo que hago es, todas las que obtengo yo, o sea, yo pongo a trabajar cuando ya estoy acá solito con proyectos de cosecha. Me pongo a quitar, a quitar, a quitar, a quitar y voy poniendo nuevas. O sea, no tardo, o sea, así van a salir. Yo las coloco en un solo lado, las que tienen la producción, cierro el tema de separación de olla y ya me pongo a hacer la cosecha, ya recabar el, digamos, lo que se obtiene ya es la miel o el polen. Hay que chequear bien o tú rápidamente te das cuenta que, digamos, la olla de arriba nunca va a estar la reina ni nada de eso. O sea, tú uno va viendo ya por instinto de práctica, ya lo sabes. O sea, aquí, luego la reina la ves, la estás observando que está ahí. El nivel de población o el nido, te mismo, por el mismo conocimiento que uno ya tiene, ya sabes que está ahí. Perfecto. Si no pones en riesgo nada de, del tema de la vida de las abejas. Sí, pues es lo que hacemos. Y en el momento de la cosecha también influye el clima, ¿cierto? Si es mucha humedad, no vale la pena. No, tiene que estar con el día soleado. Si no es día soleado no lo hacemos, no cosechamos. Eso hace que las abejas anden trabajando y no tengas riesgo de que haya muertes de abejas, sino se van. Entonces las ollas que yo cosecho, tengo una mesa donde las pongo, les pongo ahí y les pega al sol. Se salen y se rezan a su... Entonces eso hace que me dejen sin tener problemas de ellas en la cosecha. Así que también, al tenerlas tan juntas, no se desorientan, digamos, todas vuelven a... No, 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 saben muy bien de dónde llegan, sí. Qué fabuloso, perfecto. Sí, sí, sí. Método de defensa que tienen, porque digamos, todo insecto, todo animal tiene una forma de defenderse de sus enemigos, ¿sí? ¿Cuál es el que tiene, digamos... Pues sabemos bien que el Zangan no está... Bueno, el macho es el que está acá afuera. Por ejemplo, si yo lo toco, pues ellos son los que están siempre protegiendo que no haya alguien que amenace. Entonces, si ellos no se quitan, ahí sí van a estar, van a estar. Entonces, las obreras van a estar entrando y saliendo. Ellos van a estar yendo y viniendo. Pero las que siempre están ahí como los policías, pues aquí están. Y mira, entonces te pueden empezar a atacar ya. Bueno, ellos se sienten que... Entonces ya te llega. Sí, me has llegado ahí. Yo soy que estoy más lejos y tú lo has tocado. Sí, entonces... Así como lo hacen, pues luego están ahí atentos. Es que como que quieren... Siente, o sea, que se retire uno. Perfecto. Para cualquier amenaza que tengan, pues esa es su función. Todas las que vas en la orillita es porque están haciendo... El resguardo de su colonia. Bueno, nos dijiste que hace más de 30 años. Así que queremos felicitarte. Muchísimas gracias por habernos recibido de Apicultura Sin Fronteras de Argentina. Exactamente la región esta. Estamos en... Coachalan. Del progreso de Sierra Norte de Puebla. Que estamos a unos 700 metros sobre el mar. Estamos acá a 500. A 500 metros. 500, sobre el nivel. Bueno. Y tu proyecto es llegar a 200. Ya con 200 te consideras. Pues he hecho más, pero las voy repartiendo. O sea, no las dejo aquí. Este es ya mi proyecto permanente. De aquí voy donando, aportando para otros nuevos meliponarios. Y si alguien quisiera entrar en el tema de las meliponas, recién nos comentaste, es súper rentable, pero también tenemos que saber de que también se cosecha mucho menos. ¿A partir de cuántas colonias se podría vivir de esta actividad? Como tal, no es vivir de esto. O sea, yo lo manejo como un término de diversificación de cultivos. Ajá, perfecto. Entonces, por ejemplo, tengo época de producción, sí trabajo con ellas, sí me ayuda, pero en sí, pues no puedo pensar que con ellos ya voy a hacer mucho para la vida. Entonces, tengo que ser, depende de mi producción de café, de mi producción de pimienta, de mi producción de otras plantas que tengo en cítrico. Y con lo que ellos me ayudan en la temporada que es de cosecha, por ejemplo, en mayo y en noviembre, lo que hacemos, pues me amortiguan en aportación un poco en lo económico. Pero también hay que invertir, también compramos las vasijas, porque se descomponen cuando los manejamos, también llegan a que se quiebran, entonces pues hay que ir haciendo renovación también. Y pues todo esto que es la construcción, pues ya lo fue haciendo de ellas mismas. O sea, lo que haces es invertir en sus casas, no porque te dio, te lo llevas para ti, no, tienes que ir invirtiendo. ¿Y cada cuánto uno chequea o no se chequea, digamos, tú para saber si hay un buen comportamiento, si está pasando algo, tú miras, digamos, la entrada de...? Sí, todos los días tienes una visita y tenemos un diagnóstico, o sea, el diagnóstico visual, o sea, el diagnóstico visual es que tú llegas y ves los colores de las, de las, le llamaban las trompetitas. Si el color está demasiado oscuro, o sea, demasiado para nosotros en esta zona, pues ya de simple vista sabes que algo está mal. No puede estar reseco, tiene que estar fresco su, su, este, su entradita así. Aprovechando, este, pues, si pudiéramos abrir unas, porque, aprovechando el día y todo eso. Sí, pero si abrimos la caja para que seamos prácticos o quieres la olla. Pues uno y uno.